Ellos son Santiago y Camilo, amigos de toda la vida. Y tienen dos hijas, Rafa y Serena. Puro talento. Hoy compiten Kinder A versus Kinder B. Para ellos es como la final de un Grand Slam. El mejor partido de todos los tiempos. Aunque para ellas, bueno. Para los entrenadores de la vida de sus hijos, feliz día.